Es así entonces como podemos empezar. Ahora sí que tomen sus asientos, un buen cafecito, un buen vaso de agua y podremos iniciar. Vamos desde el principio. Si ustedes saben, los precedentes que podríamos tener aquí en materia de las escuelas son demasiado amplios y muy importantes, sobre todo partiendo de una premisa mayor, que es precisamente el gobierno, el responsable, el encargado de llevar a cabo la educación y que desde un punto de vista constitucional tendremos entonces así que de alguna suerte la obligación y el derecho por parte de los particulares. Es por ello que al pie de la letra, este en su artículo tercero lo vamos a obviar para ver así cada uno de los diferentes apartados. Entremos desde el principio ya en materia de lo que es en sí nuestro material. Toda persona, ya sea la federación, es más, las personas físicas como tal tenemos derecho a la educación y el problema radica en que son funciones del Estado. Le acontece la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos a través de este primer apartado, prácticamente iniciando la propia constitución en sus articulados, lo que es en sí el derecho por parte de nosotros los contribuyentes, las personas físicas en general, para poder así considerar los diferentes aspectos que se tuviesen en materia el índole de esta la educación. Observemos así cómo es que se tiene de entrada una educación inicial, la etapa preescolar, la primaria, la secundaria, la educación media superior y a final de cuentas la educación superior. Es por ello entonces que es muy importante el dejar en claro y además partiendo de la premisa de que por ello es que surte efectos las personas morales no lucrativas, que anteriormente se les conocía como no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Razón por la cual entonces es que así efectivamente si es un derecho constitucional y las instituciones gubernamentales no se pueden dar abasto para darle precisamente esa educación obligatoria y como derecho para los particulares en todas las etapas, las vidas de estudiantes del ser humano en México, se tiene que apoyar en la iniciativa privada. Tomemos en consideración que además ha habido estímulos fiscales que los veremos prácticamente ya allá en el orden de la una y media de la tarde para quienes nos puedan seguir acompañando porque va a ser un lastre terrible y sensacional. Es demasiada información que por favor no pretendan ni siquiera memorizarse sino simplemente comprender la esencia de estas disposiciones porque al final de cuentas el soporte, el fundamento, ahí se queda en su material. Es así entonces como debemos de comenzar, como lo que es así la educación inicial que podría ser factible una etapa pues prematernal o que tal vez sea identificado en esa previo a lo que vendría siendo kinder 1 y 2 que conocemos para tales efectos. Y es entonces así como le da cabida a esa obligación y derecho desde la óptica constitucional. Vayamos entonces así a reconocer que la educación básica se integra por precisamente la educación inicial, la preescolar, la primaria y la secundaria, siendo obligatorias la educación básica y la media superior. Y en cambio, como tal, la educación superior siendo como para tales efectos la educación universitaria será obligatoria solamente en los términos de la fracción décima de este mismo artículo tercero constitucional, el cual precisamente alcance nos indica que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Ya lo vuelve a reiterar porque así inició precisamente este apartado tercero, las autoridades federales locales establecerán las políticas para fomentar la inclusión, la permanencia y continuidad en los términos que señale la ley. Y para todos los efectos, así tendremos una ley reglamentaria, la Ley General de Educación. Como asterisco, dejando así simplemente en claro el hecho de que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad también del Estado el concientizar sobre su importancia. Habrá quienes le llaman algunos efectos ya entre particulares como educación de estimulación temprana, que también se puede ubicar para tales efectos así de manera general. Vayamos ahora al apartado de lo que es en sí la fracción sexta de este mismo artículo tercero, el cual alcance nos indica lo siguiente. Fracción sexta, los particulares podrán, es simplemente una opción que tenemos nosotros los particulares, el impartir educación en todos los tipos y sus modalidades. ¿Cómo? Pues en los términos que establezca la ley a través de un reconocimiento de validez oficial de estudio. Es entonces así como desde la óptica constitucional ya nos deja como legado la obligación de así de reconocer una validez oficial de estudios o en su caso una autorización misma del propio gobierno. Y para tales efectos, simplemente reiterando, que en el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán de cumplir con una serie de requisitos, entendiendo como normal precisamente la educación que se le debe de impartir a los educadores a su vez. Esto es, a los profesores de estos iniciales de esta primaria secundaria o en su caso media y media superior. Y es entonces así como dentro de estas dos obligaciones nos menciona dividiendo en dos capítulos. El primero de los apartados, sus principios, y el segundo de estos, la autorización. Y dentro de los principios que estamos como tal obligados a cumplir los particulares, es el hecho de que no es simplemente la libre cátedra como conocemos, sino que se debe de acatar una serie de alineamientos de principios que propiamente, constitucionalmente hablando, debemos de acatar al pie de la letra. Y para tales efectos, de manera no tan obvio y de simplemente para reconocerlos serán precisamente los mismos fines y criterios que establezca, en su caso, el cuarto párrafo de este mismo artículo tercero, en el cual nos establece como tal la dignidad de las personas, el enfoque de derechos humanos, el de igualdad sustantiva, el amor a la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Observemos también dentro de estos apartados la materia de civismo que se tiene que llevar y que todos con un afecto más a lo que es, dentro de la fracción segunda, el progreso científico, la lucha contra la ignorancia, sus efectos para tales efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios que tienen que quedar a un lado, para así entonces estar en un país libre y democrático. Así entonces, cumpliendo los programas de estudio que, para tales efectos, deberán cernirse a partir de la propia Secretaría de Educación Pública, apoyándose precisamente, como regla particular decíamos, la Ley General de Educación. Es entonces así que debemos tomar en cuenta el hecho de que estos principios se tienen que acatar independientemente de la orden que, inclusive, déjame pensarlo, eclesiástica, religiosa, se pudiera seguir. Cualquiera podría estarse preguntando, ¿pero que no la educación en México es laica? Sí, sin embargo, dentro de los lineamientos que vierten las escuelas particulares, no se advierte más que simplemente una libre creencia de aceptación. Pero que, conforme las cátedras que se fuesen dando, sí se puede llevar a cabo la instrucción, para tales efectos, de muchas, no solamente, sino de cualquiera de las religiones que se están, en su caso, advirtiendo en el nivel o grado escolar de esos los estudiantes. Y la autorización, que, propiamente dicho, dentro de la mecánica, que para tales efectos debe de cumplirse, será precisamente el tener, previo a lo que es en sí, el dar esa cátedra, el que, debiendo ser, insisto, antes de poder iniciar, en cada uno de los casos, una autorización expresa del poder público, que, en realidad, no sabemos a qué se refiere como para tales efectos en un poder público. Podría haber sido simplemente la mención en una autorización por parte del Estado, pero no hace mención de un orden público en los términos que establezca la ley particular. Y así, entonces, tenemos que dar lectura a las reglas, o a las reglas, precisamente, de esta, la ley general de educación. Dentro de lo que es en sí los apartados, lo más importante como lineamientos, es precisamente el objetivo de ley. Analizando cada uno de ellos, el desguardar los derechos de los padres y los alumnos, de ahí surte efectos, precisamente, lo que es la sucesión de padres de estos, los alumnos como tal, el promover las políticas educacionales, el aseguramiento de la calidad de la educación, a través de una serie de políticas en donde se le va a dar un total seguimiento para tales efectos, no solamente al programa, sino también al alumno y a los padres de familia para tales efectos, velando así por la igualdad, en su caso, de oportunidades y la inclusión educativa, apoyándonos siempre en el sistema educativo nacional. Es entonces que debemos de ser muy cautelosos, porque si es que tú ya estás llevando a cabo la contabilidad, la administración de una escuela particular, no debes dejar a un lado todos tus lineamientos, sino al contrario, montarlos para talos efectos en esta tu escuela y poderlos garantizar aterrizar en su totalidad, cabal y puntualmente, porque además son inspectores por parte de la Secretaría de Educación Pública los responsables y encargados para estos efectos de darle ese cabal, cumplimiento, seguimiento a las disposiciones y los controles internos que se pudieran llegar a tener. En su caso, la propia regla o ley particular, en su regla 1, su artículo 1, nos advierte acerca, reiterando, el artículo 3º acerca de la Constitución, los derechos a la educación para tales efectos, y que es prácticamente lo mismo que ya hemos vertido desde la óptica constitucional. Y en su caso, ya como objeto de ley, es precisamente el regular la educación, el tener el control de estos los organismos, en su caso, descentralizados, y también aquí surte efectos nosotros los particulares, las escuelas que deben de contar, sea con una autorización o en su caso con un REBOE, un reconocimiento de validez oficial de estudios. Y en todo caso, se considera un servicio público, por ello es que lo dejamos más que resaltado, porque para tales efectos le estamos robando parte de las tareas diagonal obligaciones del propio Estado, y que éste estará a cargo, sujeta, a la propia rectoría de este nuestro Estado. Tomemos en cuenta, en el artículo 7º, acerca de lo que son las atribuciones del Estado y sus particulares, el cual nos deja en manifiesto, con mayor detalle y profundidad, la obligación constitucional que deriva precisamente Vierte del artículo 3º, y que entonces es la rectoría del Estado el encargado, el de llevar a cabo la educación impartida por este propio Estado, o en su caso, además de obligatoria, siendo también a través de los particulares. Con ello, prácticamente, nos deja más que en claro el hecho de que la autoridad, a través de un orden constitucional y reglas como tal, la regla de lo que es en sí el apartado de la Ley General de Educación, nos da cabida para darle así un cabal cumplimiento a cada uno de ellos. Ya, para resumir, simplemente, los artículos 57, y en su caso, en la fracción tercera, le da pauta algo muy importante que no debemos dejar de obviar, en el sentido de que nosotros los particulares nos obligamos, en todo caso, a otorgar becas y que, aunado a lo que es una regla anterior vigente en lo que es en sí la Ley General de Educación, parte de la premisa de lo que es en sí en el orden mínimo del 5% del total de los educandos. Por ello es que, entonces, así, debiera ser factible llegar a pensar que todas las escuelas deberíamos estar en título 3-0, porque estamos dándole un complemento de servicios educativos obligatorios por parte del Estado, derecho por parte de los particulares, y que nosotros, entonces, así, además, no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es recuperar los costos, o en su caso, generar un fin económico para tales efectos a nivel, pues, proyecto de educación. Tan es así que nos obliga, así, a darle un seguimiento muy puntual en materia de las becas, el otorgamiento de estas becas para tales efectos, gente de escasos recursos, que pudieran sumarse a una capacitación, una educación de índole particular. Así, entonces, también debemos de tomar en cuenta el hecho de que, para poder darle cabal cumplimiento, también tenemos otros apartados muy interesantos en materia de lo que es, en sí, las reglas para tales efectos de lo que es la autorización y el conocido REBOE. No me voy a entretener, simplemente darle una lectura, vale la pena, y el hecho de que también debes de colocarte la medalla y contar, contados tus REBOE colgados para efectos públicos, dándolos a conocer. Y, sobre todo, que a través de lo que le conocemos como el Sistema Educativo Nacional, estos reconocimientos, estas autorizaciones para tales efectos, respecto a los programas de estudio que debieran de ser, precisamente, a través del apego del Sistema Educativo Nacional. Por ello es que es muy complejo el otorgamiento de este tipo de, sobre todo, los REBOEs, porque tiene que haber un análisis detallado, muy minucioso, de cada uno de los artículos, o cada una de las materias, o cada uno de los temarios, o cada uno de los subtemas, o cada una de las dinámicas de enseñanza para tales efectos. Y así, entonces, reitera, como tal, el cierto 46, que en ningún caso y con motivo del cobro de colegiaturas pudiera quedar a la deriva de lo que es en sí la impartición de la educación y que se realizarán, por su parte, las acciones que atenten en contra de la dignidad y los derechos de los educandos para efectos, de manera especial, en las niñas y los niños, incluyendo la retención de documentos. Mucho cuidado, entonces, con que una escuela pudiera pretender asumir un... pues quedó supeditado, quedó sujeto la entrega, para tales efectos de este, el cobro de la colegiatura, a, precisamente, anclarlo a todo el procedimiento. Es un derecho por parte de los particulares y que, constitucionalmente, se le debe dar cabida a pie puntillas, a que, independientemente de las colegiaturas, estas como tal, para efectos económicas, nunca, nunca debiera de ser soslayado o quedar supeditado a un tema educativo. Son dos distintas formas de ver, como tal, la educación. Así como tal, simplemente para darle cabida, cerrar el capítulo de los precedentes educativos, el artículo 148 me remite para reconocer que habrá un listado de estas, las instituciones que, en su caso, contarán con el conocido REBOE y que, en su caso, también debieran, así, estar respaldadas, validadas para tales efectos. Y que, también podría ser factible el llegar a afincar alguna responsabilidad a los particulares y que pudiera, en su caso, llegar a cabo una publicación de aquellas instituciones que han sido clausuradas, que no han cumplido con los lineamientos y que, también, así como se otorga, se pudiera revocar o puede, en su caso, retirar, simplemente, la autorización, el REBOE, para estos efectos y que, obviamente, estamos supeditados a darle cumplimiento. La leyenda de incorporación, en los términos del artículo 148, nos da, precisamente, el hecho de que debemos de mencionar, en calidad de los documentos que se expidan, a toda luz de lo que es, en sí, la publicidad o, en su caso, una leyenda que indique la calidad o la incorporación por fecha, por número, para, así, reconocer que se está, ya, teniendo el conocido REBOE. Y, por su parte, el artículo 150 simplemente reitera que los particulares que, en su caso, llegarán a prestar servicios por los cuales se están impartiendo estudios sin reconocimiento de validez oficial, entonces, también deberá de mencionarse para tales efectos. Y, entonces, aquí, yo me puedo dar a la tarea de empezar a identificar que habrá escuelas que tuviesen un reconocimiento de validez oficial de estudios y aquellas otras que, también, se les puede conocer como escuelas, pero que, a todas luces, no contando con un REBOE, forman parte de otro esquema propio educativo. Así, si me permiten, porque desde el impacto fiscal, también debemos dejar en claro la diferencia que, contando con REBOE, se puede integrar en un título tercero. En cambio, aquellas instituciones que no contaran con REBOE no pueden tributar en el título tres. Precisamente, entraremos a detalle de cuáles de estas se pudieran, y, sobre todo, tomando en consideración la reforma que, ya desde el 2014, nos mostró claramente que las escuelas solamente pueden tributar en el título tercero de las personas morales no lucrativas, si, y solo si, se llegara a contar con este, el reconocimiento de validez oficial de estudios. Haciendo una contradicción terrible, porque si ya hemos vertido en estos escasos minutos principales o de inicio de este nuestro estudio, pues, evidentemente, estamos así cumpliendo funciones del Estado, ayudando con un tema educativo nacional que le da prioridad, autoridad, y acontece solamente como responsabilidad al Estado. Y es entonces en donde, de alguna suerte, virtiendo el efecto de que, además, los particulares nos obligamos al otorgamiento de becas, pues, entonces, ¿en dónde está la ayuda por parte del Estado? Si es que, como para tales efectos, desde el 2014, solamente las escuelas que cuenten con REBOE podrán ser donatarias autorizadas y, en su caso, también quedarse tributando en el título tercero. Entonces, tenemos que identificar, primero, los servicios de enseñanza que estamos incluyendo. Segundo, que puede haber o no un reconocimiento de validez oficial de estudios, que, en su caso, las que ya cuentan con REBOE podrán estar asumiendo, responsabilizándose de ser, en su caso, donatarias autorizadas. Y si ya soy donataria autorizada, podré quedarme en el título tercero. ¿OK? Reitero, entonces, servicios de educación que, en su caso, pudieran contar o no con REBOE. Oye, una escuela que no contara con REBOE son, por ejemplo, muchos nosotros los centros de capacitación, los centros de estudios fiscales, los institutos que, en materia fiscal, también se han creado o generado. Un cúmulo de diferentes, así, instancias que se pudieran dar y que, además, por el simple hecho de no contar con un reconocimiento de validez oficial de estudios, simple y llanamente, nos quedaremos en el título dos. Así, entonces, tendremos que identificar los que sí califican para efectos del título tercero, que, reiteramos, primero, ser de educación, segundo, contar con REBOE, tercero, así como tal, ser donataria autorizada y así darle cabida a una tributación en los términos del título tercero. Vamos a verlo a detalle. No se preocupen. Simplemente como un precepto, más que nada, para darle cabida a la razón, justificación, que en los términos constitucionales le puedo yo vertir, para efectos de lo que es en sí, el reconocimiento del por qué las escuelas no deberían de estar pagando impuestos sobre la renta. Así, pues simplemente la Ley General de Educación nos da pauta y cabida en diferentes de sus apartados acerca de lo que es la demanda de los servicios de enseñanza y es por ello que debemos observar el hecho de que el gobierno, de entrada, no se da abasto, sería prácticamente, pues, podría decir imposible el estar educando a toda la juventud en México porque, pues evidentemente, se requeriría de una infraestructura sumamente grande y costosa. Las facilidades, entonces, que así el Estado, el gobierno mexicano, ha otorgado pueden ser simplemente desde facilidades administrativas, el otorgamiento de créditos blandos, la aportación de terrenos para ciertos, pues, institutos, en su caso escuelas, universidades, inmuebles en general, la constitución de entidades educativas por ley, la facilidad que pudieran tener, por decreto, porque recordemos que aquí solamente advertiríamos lo que son las particulares, pero, por ejemplo, el instituto, puede ser el ITAM, reconocido, ha surtido efectos desde una óptica nacida por decreto, al igual que el instituto conocido como el TEC de Monterrey, que para tales efectos, ninguno de los dos cuenta como tal con un acta constitutiva. No ha habido que los particulares deseen presentarse ante un federatorio público para constituir una sociedad. Han nacido a la luz pública a través de, puede ser, en su caso, una constitución de entidades educativas por la propia federación, Estado, o bien desde una óptica de nacimiento por simple decreto, obviamente un decreto presidencial para tales efectos, o en su caso, ahora sí, la constitución a través de los particulares que normal, tradicionalmente, se debieran ser sociedades o asociaciones civiles, y veremos algunas diferencias entre ambas. Y en su caso, ya podríamos ser factible de que dentro de las facultades, o más bien, las facilidades diagonal beneficios que pudieran dar, es precisamente el hecho de que algunas de estas instituciones educativas quedaban incursionadas en el título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. O en su caso, también, advirtiendo el hecho de que no se pague el IVA por las cuotas, precisamente, de las colegiaturas en materia de educación. Que también tiene su truco, y veremos adelante el aspecto que lo que es en sí el costo del IVA se pudiera dar cuando estas las escuelas realizan actos o actividades que simplemente por colegiatura educativa no se llegara a causar el impuesto al valor agregado. Como historia, simplemente lo dejamos en materia del YETU. El YETU denominado Impuesto Empresarial a la Tasa Única para tales efectos, pues, obviamente, en el 2008 sí lo contempló como parte de los sujetos obligados al pago de este impuesto. Pero reitero, denominado Impuesto Especial, que es más bien Impuesto Empresarial a la Tasa Única, identificando, entonces, así para estos efectos, el hecho de que habrá escuelas que el gobierno sí las está tipificando como una empresa, como una razón de negocio, como algo que no solamente se queda como una falacia del orden simple y llanamente de, pues, por el bien común y de la sociedad, sino más bien de índole sí lucrativo. Es muy importante, sobre todo para considerar el hecho de que para tales efectos es por ello que han sido eliminadas del título tercero a algunas de estas las instituciones. A partir del 2014, no fue reforma de este año en materia de lo que es en sí las escuelas. Ya veremos más adelante otras reformas para las donatarias autorizadas y sus salidas, pero de entrada, en materia de escuelas, en realidad, no fue afectado ni siquiera un solo artículo para efectos del título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Y en su caso, por eso es que nos tendríamos que hacer como pregunta, ¿será un servicio mercantil? ¿La autoridad será que ya se percató que los servicios de educación, en su caso, podían llegar a tener esa tendencia de haber mercantilizado los servicios? ¿Será que es un buen negocio, dice la autoridad? ¿Será que está dejando mucho dinero? ¿O será que simplemente un servicio social en beneficio de toda la comunidad? Por ello es que es muy importante identificar. Muchos de ustedes ya me imagino que estarán pensando el hecho de que simplemente soslayarían a todas luces el que muchas de estas escuelas, claro que han hecho millonadas de dinero, que han hecho grandes cantidades para estos efectos. Y por ello también es que al borde de las cláusulas fiscales, los particulares, dueños de las escuelas, han tenido que incrementar sus colegiaturas. Aunado al efecto mercantil, económico, pues lucrativo, el hecho de que quieren seguir creciendo, quieren seguir en etapa de expansión y quiero tal vez otra institución o más bien otro plantel para darle cabida a la demanda de los servicios que se están prestando. Bueno, pues todo ello lo debemos de dejar simplemente en este nuestro tintero y ya dándole carpetazo a estos los precedentes, podríamos identificar las diferentes formas de prestar los servicios en materia educativa. Por ejemplo, veamos este cuadro, es muy interesante e incluso me he permitido dejarlo no solamente en esta primera ocasión, sino hasta en dos ocasiones más adelante. Tomemos en cuenta el hecho de que los servicios de educación no existe ninguna prohibición en materia legal o del propio código civil mercantil de que cuál es la regulación oficial para estos efectos y su mecánica en la forma de prestar los servicios educativos. Lo puedo yo entonces dividir en dos grandes grupos. Habrá escuelas que atrás de ellas podrá ser una persona física que con responsabilidad propia independiente así preste servicios educativos con su eslogan publicitario, con su marca, con sus diferentes apartados que puedan ser desde una óptica mercantil, pero pensando en que no hay una persona moral de por medio, sino que atrás de esta escuela la institución simplemente se ubique una persona física. Con la gran interrogante, si yo como persona física no quiero constituir una persona moral y quiero montar una escuela, ¿puedo? Sí, no hay ninguna prohibición. Oye, y la gran pregunta, ¿y dónde debiera yo de estar tributando? ¿Será que debiera estar más en los términos de sueldos? Obvio no. ¿Arrendamiento? Por Dios. ¿Enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses? Nada de ello. Tendremos que quedar entonces en los términos del capítulo segundo de los ingresos de las personas físicas, sea ahora la disyuntiva por actividad empresarial o en su caso por la prestación de servicios independientes. Que, a todas luces y en los términos de propiamente el artículo 14 de la ley del IVA, se somete a consideración el hecho de que se consideran prestación de servicios independientes aquellos que no están ubicados en los términos del código mercantil. Ese artículo 135 de código que me ha vertido muchas veces ya aquellos aspectos que se reputan como actos de comercio. Es por ello entonces así que sin lugar a dudas esta persona física que ha decidido montar una escuela, déjame empezar, en un pequeño kinder, en una pequeña primaria, como para tales efectos, debo de suponer que esa persona física estará para efectos fiscales ubicándose en calidad de una persona física con ingresos por honorarios. Del capítulo segundo del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Estamos hablando del mundo de estas las escuelas que llegarán a contar con un REBOE, el reconocimiento de habilidades oficial. Toda vez que si me dijeras oye, pero yo quisiera montar un taller, no sé, déjame pensar, de habilidades computacionales, de macramé, de sushi, de cocina, qué sé yo. Ah bueno, todas estas escuelas cuando no contaran con ese reconocimiento de validez oficial de estudios, estaramos virtiéndonos en un apartado muy distinto, toda vez que ni siquiera se podrán mencionar en los términos del título tercero.